Bueno, vamos a charlar ahora con el legislador y titular del bloque Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano. ¿Cómo le va, legislador? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por visitarnos. Bien, bien. No, no, gracias por invitarme. Gracias por esperar también. Disculpe, se hizo una charla desde Israel. Por favor. Bueno, queremos charlar con usted justamente de un poco de todos estos temas, cómo está viendo la reorganización del partido principalmente, del partido justicialista. La verdad que yo creo que es muy bueno lo que se está haciendo en este momento. Hay juntas departamentales que todavía no habían sido puestas en funciones cuando ya se está terminando, digamos, el mandato. Entonces eso, a ver, para darle un ejemplo, hay dirigentes políticos que no tienen buena relación ni con el intendente, ni con los concejales, ni con los delegados comunales. Entonces, dentro del justicialismo no tienen un canal de diálogo donde poder expresar, digamos, sus inquietudes. Claro. Con las juntas departamentales se lo puede hacer, así como en el Congreso del Partido o en el Consejo. Yo creo que es buena la apertura esta que está haciendo el justicialismo, inclusive las 50.000 fichas de afiliaciones que queremos que ingresen, digamos, de acá hasta fin de año, porque eso nos va a dar una apertura y tener una real dimensión donde estamos parados. Claro, claro. Ahí nos decía nuestro compañero Marcelo Aguayzol, que también se hablaba ahí en Israel, entre la Comitiva Oficial, de la posibilidad de abrirle que vuelvan peronistas que ahora no están en el oficialismo provincial, como el propio Domingo Amaya. ¿Usted lo ve abierto? ¿Usted, por ejemplo, comparte la posibilidad de que vuelvan al oficialismo, al peronismo estructural de quien gobierna la provincia ahora este tipo de dirigentes? Yo creo que sí, digamos, nosotros no somos un partido cerrado. Inclusive hay compañeros, digamos, que han estado de acuerdo y hay otros compañeros que por diversos motivos no estuvieron de acuerdo con el anterior gobierno. Entonces, si uno puede abrir la posibilidad que esos compañeros regresen y se integren a la vida del partido, pero a mí me parece bienvenido sea. Hay muchos compañeros, digamos, que en el acto del lunes pasado lo vi que estaban ahí, compañeros que inclusive estaban hasta hace muy poco militando en otros espacios. Claro. ¿Usted cree que ha sido como una suerte de liberación para muchos peronistas que no esté la figura de la presidenta, por ejemplo, o la figura fuerte del alperovicismo? Según que se han manifestado algunos propios dirigentes. Sí, y por eso le digo, el regreso, me ha sorprendido el regreso de algunos dirigentes que, bueno, no voy a dar a nombre, pero estaban ahí. Yo creo que... Bueno, por ejemplo, Orellana, el propio Orellana, por ahí con Beatriz Rosqueno hubiese ido quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Orellana y muchos otros compañeros. Vi a la compañera Marta Córdoba que anda con Cristian Rodríguez. Bueno, hay diversos compañeros que he visto y que me lo han expresado. A mí, la verdad que yo veo bien todo eso. Y después, en la conducción del Partido 1 muchas veces está de acuerdo o muchas veces no está de acuerdo, digamos, con quien conduce el peronismo. Muchas veces no han tocado, digamos, que nosotros se sentíamos más identificados como peronistas a la figura que lo precedía. En otros casos, como el caso de Betty Roque, algunas personas se sentían, o compañeros se sentían menos identificados, digamos, porque no era de extracción puramente, digamos, del peronismo o del judicialismo. ¿Y usted cómo se sentía con esa conducción? La verdad que yo, en ese caso, yo no voy a criticar. ¿Por qué no? Si yo he sido parte muchas veces, yo soy medio... Trato de, digamos, mantener una línea. La verdad, yo era parte del Consejo. Yo vengo hace... No desde el 2003, ¿no? Yo vengo desde el 95 siendo autoridad del partido. Así que la verdad es que si tenía algunas críticas para hacerlo, yo creo que lo importante era hacer las críticas hacia adentro, no hacia afuera. Usted es un legislador, un dirigente, que lo hablamos en otras oportunidades, cuando usted visitó acá también, que viene logrando algo que se creía muy difícil, que es mantener unido un bloque tan diverso y grande como el bloque Tucumán Crece. ¿Cree que ahora esta división que está generando el alperovichismo puede generar un quiebre? Mire, la verdad, la posibilidad siempre está latente. Pero, a ver, confío en la buena fe... No buena fe, la sensatez, digamos, de quienes integran nuestro bloque, digamos, y están alineados al exgobernador. ¿Por qué? Porque todo lo que hace nuestro bloque, digamos, lo hace en ara y en el bien, digamos, de la gobernabilidad y el bien para Tucumán. Entonces, no hacemos nada, digamos, ningún tipo de cosa oscura ni nada por el estilo. Entonces, todo ese proyecto de ley creo que va a ser acompañado por todo nuestro bloque. Entonces, yo no veo ahora, digamos, ningún tipo de quiebre, no ahora, en este momento. O sea, ellos no han expresado ni su voluntad de alejarse ni ustedes de expulsarlos. No, 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 no ha habido nada de eso. De hecho, yo hablé, por ejemplo, con la legisladora Rosqué, con el legislador Dittini, va, hablé haciéndole notas y ellos dijeron que no, que ellos iban a seguir en el bloque. Sí, 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 aparte, digamos, yo con los legisladores... Y es intención de la conducción del bloque que sigan también. Que sigan, sí, sí, digamos, yo por eso le digo. Creo que todos somos necesarios, digamos, para este proyecto. No, le pregunto porque, por ejemplo, en la Casa de Gobierno y asesores, directamente se les rescindió el contrato a gente identificada con el alperovichismo, por eso quizás había una decisión política de despedirles que se vayan del bloque o que armen un bloque aparte, digamos, por eso era... No, no, digamos, a ver, las altas y las bajas que pueden darse en la legislatura o en Casa de Gobierno están dentro de las reglas de juego también, no, no, a ver, no... Primero, constantemente, aún estando todo de amiguito y de la mano, muchas veces se dan altas y bajas, esto es habitual, ¿no? No, bueno, pero esta es la legislatura notoria. Pero también, también le quiero decir... Fueron parte del juego político... Es parte del juego, como ha pasado de su... Seguro, en otro momento. No se olvide de otro momento, 2007, digamos, los compañeros que han quedado afuera. Que también quedaron afuera, seguro, no, no, seguro, seguro. Seguro, no, no, por eso le preguntaba, quizás también parte de esta estrategia política era... No, no, en el bloque no se ha expresado nada, inclusive, digamos, la conformación de las comisiones, digamos, inclusive, digamos, para darles un ejemplo, cuando se hizo el llamado para el 17 de octubre, el llamado ahora, el lunes pasado, digamos, para la Junta Departamental, se lo invitó a todos los integrantes del bloque, ahí no hubo ningún tipo de exclusión de nadie, ¿no? Última pregunta, legislador. ¿Usted cree que es peligroso para el peronismo, en general, esta división que se dio de cara a las elecciones del año próximo, que puedan darle ventajas a la oposición de cambiemos, digamos, no estoy hablando de la oposición peronista? No creo, por favor. A ver, muchas veces, digamos, cuando la oposición, digamos, no tiene la fuerza necesaria, se dan las peleas dentro del partido. Esto pasa habitualmente en el orden nacional y también ha pasado en el orden provincial. digamos, que la oposición no tenga la suficiente fuerza. Hoy lo que se ve, lo que se ve, y esto con el diario de hoy, que la oposición no tiene la fuerza necesaria. No creo que, la verdad, y no es por menospreciar a nadie, pero no creo que tengan los puntos suficientes en este momento. Eso hace que, digamos, que la pelea se dé dentro del peronismo. Si la situación cambiase también, creo que también va a cambiar, digamos, la forma de ver o el enfoque de ver de cada uno. Yo quería consultarle respecto a la actividad legislativa, sacándolo del tema político. Si está prevista una sesión para la semana que viene, ¿y qué temas podrían llegar a entrar? Mire, la verdad es que estamos esperando, hay algunos legisladores que están en este momento, en la comitiva. El presidente de la Comisión de Hacienda, el gallego Río Olivares, está en la comitiva. Entonces, sí queremos sacar dentro de estas próximas semanas, si no es la que viene, la otra, hacer una sesión. Pero tenemos que, quizás ingresen algunos temas de Hacienda también. Y bueno, hay temas que tenemos... ¿Qué temas estarían, por ejemplo, en Hacienda? No, no, no le sabría decir, se está en estudio. Inclusive estamos esperando que venga algo del Ejecutivo también. Claro, bien, claro. Y bueno, después tenemos la aprobación de algunos jueces. Ah, bien. De algunos, ¿no? Claro, sí. No el que sale hoy en la ley. Último, cortito, perdón. Se está hablando ya distintos dirigentes del mismo partido que estuvieron pasando por acá, ven con agrado y están hablando de la posibilidad de que haya internas principalmente para los cargos de intendentes y demás en el partido. ¿Se está hablando de eso? ¿Cómo lo está viendo usted? La verdad que en este momento no se está hablando nada de eso. La posibilidad siempre existe, digamos, de aquel que quiera participar. También, a ver, muchas veces las internas dentro de nuestro partido muchas veces son muy desgastantes y consumen mucho dinero. Y la verdad no hay tanto dinero para tirar manteca al techo en este momento. Claro. Así que, pero nosotros tenemos los acoples en este momento. Entonces, en muchos casos, digamos, ya en el 2015, en el 2007, se usó la ley de acoples, digamos, para que distintas vertientes puedan ir, digamos, y la elección general se usa también en una forma de interna. Claro, claro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.